Vas andando Por la calle Sin saber a dónde ir Mientras piensas Que este mundo No está hecho para ti Todos los días Son iguales Todos los días Son iguales Los paso andando Por las calles Sin saber A dónde ir Sin saber Garayaki Garayaki Esto ya está en los cojones De ver tanto Un normal Tanto colchecito Si no una puta verdad O nos hacen Suda y rabo No nos vais a hacer cambiar Nos pondremos hasta el culo Vicio hasta reventar Nos pondremos hasta el culo Vicio hasta reventar Nos pondremos hasta el culo VICIO HASTA REVENTAR